Por su parte, el director de ONU Habitat para Colombia, Edgar Cataño, afirmó que el proyecto del alcalde Petro para edificar viviendas de interés prioritario en zonas de estrato alto es una medida revolucionaria e interesante para el post-conflicto, pero advirtió que si no se llega a una concertación con quienes viven en esos barrios, se podría desatar una lucha de clases. Un peor escenario pudiera ser que se convierta en un escenario de lucha de clases, donde la gente que llegue allí pueda ser estigmatizada y donde realmente se sienta una amenaza en cuestión de detrimento del urbanismo en las zonas donde va a llegar.